Hola, buenas noches y bienvenidos a este programa de Hechos Datlisco. Yo soy Omar Martínez y les daré a conocer cinco noticias importantes acerca del municipio. Comenzando con la información, le damos a conocer que el día de hoy, diferentes prestadores de servicios recibieron una capacitación. Esto ante la nueva reforma contra la ley del consumo del tabaco. Y para ver de qué se trató esta conferencia, vamos con la siguiente información. Esta plática sobre la actualización del reglamento de la ley general del control del tabaco. Durante las primeras semanas del año 2023, en toda la República Mexicana, se dio paso a la nueva reforma del reglamento de la ley general para el control del tabaco. Ante esta situación, diferentes comerciantes del municipio de Hechos Datlisco han recibido diferentes pláticas y conferencias ante este tema. Para la comprensión total de esta nueva reforma. Debido a ello, en el 2003, 170 países o más de 170 países filmaron el convenio marco del abuso para el control del tabaco. Esta plática se dio para personas que trabajan en el sector de prestación de servicios, como restauranteros, dueños de misceláneas, entre muchos otros sectores, quienes por parte de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, explicaron los puntos más importantes sobre esta nueva ley que aplica en nuestro país. Celebra este acuerdo para que nosotros, o sea, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, sean los reguladores. Algunos temas que se tocaron durante esta conferencia fueron los riesgos del consumo del cigarro, el trato al cliente respecto a este tema, entre muchas cosas más, que tienen que ver con la ley general del tabaco. Todo esto con la participación de una gran cantidad de prestadores de servicios de nuestro municipio. Mediante estas pláticas podrán mejorar su servicio al cliente. Solo la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios puede visitarnos a ustedes para revisar todo lo inherente al control del tabaco y exposición. ¿Ok? No sé, ustedes son de comercio, ¿no? Con estas pláticas, talleres y conferencias ofrecidas a diferentes sectores de la población, se espera que poco a poco mejore el trato a la gente que visita nuestro municipio durante las diferentes temporadas turísticas del año. Quienes les van a visitar somos, o es la Dirección, ¿ok? La Dirección va a llegar con ustedes y les va a dejar copia de todo lo actuado. Con esta y más conferencias que se le han brindado a prestadores de servicio, se espera que mejoren su calidad en los servicios y atención al cliente. Así que esperemos que esto funcione para las próximas temporadas turísticas. Y continuando con la información, también le damos a conocer que este fin de semana se realizará una esterilización a bajo costo por parte de Huellitas de Amor, ya que como lo sabemos, esterilizar a nuestras mascotas es un acto de responsabilidad por parte de nosotros como dueños. Y en muchas ocasiones, esto se hace para evitar la sobrepoblación de los animales de casa. Y para aunar a esta causa, la Asociación Huellitas de Amor constantemente realiza campañas de esterilización a bajo costo en la ciudad, de las cuales tendrán una más este próximo 30 de abril. Esta nueva jornada de esterilización podrán encontrarla en la calle Jardín Guadalupe Victoria número 2, en la colonia Centro, detrás de la Cruz Roja de Atlixco, donde podrán llevar a sus perritos y gatitos a esterilizar, con un costo de 250 pesos por mascota. Y de manera gratuita, se les puede realizar la marca para saber que el animalito está esterilizado. Para todos los interesados en esta campaña, podrán encontrarla desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y para quienes quieran agendar una cita, podrán hacerlo al número 244-144-0224, donde los estarán atendiendo. Asimismo, se les hace saber que también tendrán el servicio de profilaxis dental, a un costo de 350 pesos por mascota. Recordemos que esterilizar a nuestras mascotas no les hace ningún daño, y nos hace dueños responsables. Así que esperemos que pueda participar en esta jornada de esterilización a bajo costo. Y para continuar con la información, les informaremos un poco de las actividades que se tendrán por el Día del Niño, este fin de semana, en el municipio de Atlixco. Estas actividades están organizadas por el Ayuntamiento de Atlixco, a través del DIF municipal, y la iniciativa privada, quienes tienen listas actividades para festejar a la niñez atlisquense, este 30 de abril, a partir de las 5 de la tarde, en el Zócalo de la ciudad. Con la presentación del Cuentacuentos, Mario Iván Martínez, y su espectáculo infantil, Descubriendo a Cricri. Además de un show circense, y entrega de obsequios en colonias y juntas auxiliares, con el objetivo de que el festejo del Día del Niño tenga un mayor sentido, involucrando otras expresiones como el arte. Por eso, el gobierno municipal, en coordinación con la iniciativa privada, traerá a escena el espectáculo Descubriendo a Cricri. El cual, a través de la música y la literatura, brindará un mensaje sobre la importancia de la familia, los buenos hábitos y el respeto a todos los seres vivos. Además, a fin de continuar con este festejo, el Día Municipal ha preparado diversas actividades para que la alegría tenga un mayor fundamento. Por ello, después de la presentación del Cuentacuentos, un show circense lleno de magia, actos de equilibrio, malabares, así como un show de botargas y concurso en donde la familia es la principal protagonista, harán feliz a los asistentes. Cabe señalar que, como es tradición, las y los servidores públicos del Ayuntamiento de Atlixco, realizarán la entrega de obsequios en colonias y juntas auxiliares, en coordinación con la autoridad de cada localidad. Todos estos eventos serán de manera totalmente gratuita y la entrega de juguetes estará siendo anunciada por cada autoridad local, así que le invitamos a estar al pendiente de sus autoridades y visitar estos actos que serán gratis para toda la familia este próximo domingo. Y antes de continuar con la información, vamos a un corte comercial, no sin antes recordarle que nos siga en nuestras redes sociales, donde nos encontrará como Hechos de Atlixco. Escuchar historias puede hacer que viajes a mundos desconocidos, sin maletas y sin tener que salir de casa, pero eso sí, un viaje que puedes hacer con toda tu familia. Cada domingo una nueva aventura, un viaje a la creatividad, la diversión y el aprendizaje, donde la narración es la nave y la imaginación es el inmenso océano a explorar. Disfruta con nosotros cada domingo en punto de las 8 de la mañana por Hechos de Atlixco. Habrá una vez en casa. Festejemos el Día del Niño y de la Niña en Atlixco. Este 30 de abril nos visitará por segunda ocasión el gran cuentacuentos A Soñar Despiertos con Mario Iván Martínez y esta ocasión nos presenta Descubriendo a Cricri. Los esperamos en este gran evento gratuito. Disfrutémoslo en familia en punto de las 5 de la tarde en el Zócalo de Atlixco. Agua Santa María llega a ti después de 12 años de filtrarse por la naturaleza y no por máquinas. Santa María, de la naturaleza para ti. ¡Ey! Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad adecuado para ti. Aumenta tus ventas. Llega a más clientes y obtén más ingresos. Contáctanos al 244-117-9405 o en nuestras redes sociales solo aquí en Hechos de Atlixco. Inauguramos otra obra con sentido social. La pavimentación de la calle 20 de noviembre en la Colonia Revolución. No paramos de hacer obras integrales en todo Atlixco y en todas ellas llevamos la bandera de justicia social. Ayuntamiento de Atlixco Servir para transformar En apoyo a la economía de las y los atlisquenses, el Suapama da a conocer los descuentos 2023 en las tarifas de contrato de servicios de agua y drenaje. Instalación de terracería con el 37% de ahorro. Instalación de adoquín y o asfalto con un ahorro del 27%. Instalación de asfalto y o concreto simple con el 29% de ahorro. Y para los derechos de contratación se mantiene el costo. Trabajando juntos para la transformación de Atlixco. Gracias por continuar con nosotros. En información que tiene que ver con el municipio vecino estarán celebrando el Día de la Santa Cruz este próximo 3 de mayo en Guaquichula donde celebran el 216 aniversario de su aparición con la temática de colibrís. La veneración a la Santa Cruz aparecida de Guaquichula es una tradición única en el mundo el 3 de mayo ya que esta es la fiesta más alegre del año con una procesión conformada por 17 hermandades acompañados de danzas, flores y bandas de viento. La celebración tiene varias etapas por lo que inician con las actividades a las 6 de la mañana y culmina pasando las 8 de la noche en la explanada municipal. La Cruz de Guaquichula se trata de una pieza tallada en granito basáltico una piedra muy dura y pesada a la cual le hicieron una incrustación de una reliquia atacada por la verdadera Cruz de Cristo y se tiene la creencia de que esta piedra se vuelve más pesada y no la pueden mover del altar donde está colocada si no es que se hace antes una rugación. Parte fundamental de esta celebración es el baile de los topiles que son quienes danzan al ritmo de la música de banda con la cabeza de marrano y el guajolote el mole y los toritos y todo aquello que será ofrecido chiqui huides adornados con carrizos y flores en los que se llevan tortillas dulces y mezcal que se reparte a los asistentes de manera cronológica el 3 de mayo las 17 hermandades se reúnen en dos momentos del día para realizar la veneración al son de la música de viento el baile de los topiles y la degustación del mezcal la bebida tradicional de la región además de la gastronomía propia de este lugar a las 7 de la noche se reúne cada hermandad para cantar las mañanitas a las cruces de cada arista y cada mayordomo invita a tomar el desayuno en su domicilio donde los topiles llevan chocolate atole de cacahuate champurrado o simplemente de maíz también bailan los chiquihuites adornados con flor de cacalosuchit bailando al compás de la banda danzan y ofrecen piñones tamales y chocolate alrededor de las 10.30 horas los mayordomos y sus hermandades comienzan a congregarse en el templo parroquial esperando el mediodía ya que hasta ahora es el momento de realizar una celebración eucarística por parte del monseñor Herminio Vázquez Pérez en honor a la cruz que apareció en el año de 1807 y que dio origen a esta tradición a las 12 de la tarde llega el momento más sublime de la celebración al darle inicio a la magna procesión de aproximadamente 2.000 participantes encabezado por la cruz original secundada por las 17 hermandades cada uno portando sus cruces de madera y por delante el mayordomo portando un popoche cómic que es el saumerio tradicional de flores cada hermandad es acompañada por la banda de viento y a su regreso al templo parroquial la pequeña puerta del nicho que protege la cruz original es abierta para que todos los asistentes puedan tocar directamente las reliquias de la cruz de Cristo y así una a una de las hermandades se van retirando a cada una de sus esquinas para volver a bailar junto a los topiles y todos los asistentes convirtiéndose en una enorme fiesta en todo Guaquichula para finalizar esta festividad se concluye con la tradición de la quema de los toritos en la plaza principal donde se ruine toda la comunidad para seguir conviviendo con las medidas de seguridad de protección civil con el fin de salvaguardar el orden público esto es un poco de la tradición que se vive el 3 de mayo en el municipio de Guaquichula y si quieres saber un poco más y vivir esta experiencia lo invitamos a abundicar este municipio el próximo 3 de mayo y continuando con la información le daremos a conocer una actividad que será realizada también este fin de semana en el municipio de Guaquichula que será el foro la partera y el milagro de la vida ya que como lo sabemos una partera durante la antigüedad eran aquellas mujeres que apoyaban al nacimiento de las personas aplicando diferentes saberes adquiridos como la medicina tradicional y la alternativa y en diferentes lugares este oficio aún existe por lo que para que las personas conozcan un poco más sobre este viejo trabajo el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas de Puebla traerá el foro la partera y el milagro de la vida con este taller se busca llegar a una comprensión más profunda de los saberes ancestrales de la partería indígena por esa razón es que participarán pueblos como el Nahua Mixteco Popolaca Otomí Tepegua Totonaco y Mazateco esto en la Casa de Cultura Popular de Huilican en la comunidad de San Juan Huiluco en Huaquechula cabe destacar que esta actividad se hace en el marco del Día Internacional de la Partera que será el próximo domingo 5 de mayo asimismo dentro de esta actividad podrán encontrar exposiciones como intercambio de saberes partería un derecho cultural marco legal de la partería trueque de experiencias valoración de la práctica medicina tradicional y alternativa entre muchas cosas más sin duda esta es una actividad muy importante ya que nos ayudará a conocer un poco más de nuestra historia y nuestra cultura así que esperemos que pueda visitar este foro el próximo domingo 5 de mayo y con esto finalizamos las 5 de Atlixco que son 5 noticias importantes acerca del municipio no olvides seguirnos en nuestras redes sociales yo soy Omar Martínez y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!